Bueno, comienza el, vamos a decir, sigue la semana con una oposición pidiendo un diálogo. Y yo solamente quiero decir, hacer esta reflexión. Los diálogos tienen que ser el resultado de la presión. O sea, ir a un diálogo con los chavistas, mendingando un diálogo, es como querer jugar dominó con el tigre de Carayaca. Si en algo son especialistas los comunistas, es en ganar los diálogos, empezando que ganan tiempo. Los problemas del país, señores disqueopositores, no esperan diálogo. El diálogo no resuelve la situación de los venezolanos. El diálogo tiene que ser la consecuencia de la presión y no la presión, sino la consecuencia, el efecto. Pero entonces nosotros vemos una oposición que sigue sumisa pidiendo un diálogo, por una sencilla razón. ¿Qué sería lo ideal en Venezuela? Que la calle, que la presión social obligue a los dictadores a sentarse a negociar. Pero no pasa porque la gente en Venezuela, palabras más, palabras menos, ya no cree en el chavismo, pero tampoco cree en la oposición. Si analizamos los votos en frío, los votos obtenidos en la falsa elección esta del 21 pasado de noviembre, observamos claramente los niveles de credibilidad. Están en el sub sótano. Algunos dicen, pero bueno, la solución tampoco es que yo no estoy planteando la que sea invadir. Yo estoy seguro que estos tipos como en Cuba no salen por las buenas. Ahora, yo no estoy planteando eso porque hoy en día eso es impensable. Lo que estoy planteando es realmente hacer oposición, presión. Pero eso no existe en Venezuela porque tenemos una oposición que también ha jugado durante 23 años este juego. Y tenemos ahora dos asambleas. La que manda, que es la electa en el 2020, la que todo el mundo le para bola en Venezuela, y la inexistente que funciona tras Interreda. Y a mí me daba risa la postura que asumieron con el hecho este del niño muerto en las costas venezolanas por un ataque militar de Trinidad y Tobago. Pues mire, sí, ya le quitaste el sueño. Y entonces vemos a algunos diputados de todos los sectores, no solamente del sector de la MUD, también de otros sectores, asumiendo posturas y dándose golpes en el pecho. Nada de eso llega. Los venezolanos están cansados. Y la única salida, duela a quien le duela, que encuentran los venezolanos, es irse del país. Una opinión pública, hoy ratifico lo que siempre digo, ¿cómo es posible con lo que pasó en el Nacional una postura tan blandengue? O sea, así no vamos a llegar a nada, señores. Y se los digo porque ante los críticos uno puede ser comedido. Es decir, yo no estoy planteando que nos vayamos a matar. Lo que estoy planteando es que mientras la fibra social no sea interpretada por la oposición, estos tipos están muy, pero muy tranquilos. La operación esta mano de hierro, que es una mano de hierro pero colado, seguirá así. Seguirán ellos así, viviendo la Dolce Vita ante una oposición blandena. La semana pasada leíla. Oye, Dios mío, de verdad, con seriedad ven a Ramos a luz de candidato, por Dios. Ni de Adé. Adé necesita de la juventud, de sangre nueva. No solamente jóvenes, personas adultas que tampoco han tenido la oportunidad. Y entonces todo sigue siendo un misterio, un arreglo, el diálogo. Y dice por allá el boborote de Guaidó, diálogo y diálogo. ¿Diálogo de qué, Guaidó? Se burlan tuyo. Además, esas posturas de Guaidó de adelante y para atrás, uno no termina de saber qué es lo que piensa y lo que... No sabe, uno no sabe. Decían que no iban a elecciones y participaron en elecciones. Y entonces los electos reconocen a Maduro, pero le hacen caritas a Guaidó. Entonces, uno... ¿Qué es esto? Mientras el juego político no tome forma en Venezuela, no hay salida. La situación va a seguir exactamente igual de grave. Porque el chavismo, el alto chavismo, no está sufriendo. Ellos están viviendo la Dolce Vita. Y mientras eso sigue así, no va a pasar nada. Necesitamos que haya presión. Presión de los medios, de la opinión pública. Presión de la gente. Si no hay presión, entonces miente cómo dicen ellos. Vamos al diálogo. Pero Estados Unidos no ha cumplido. Y yo no entiendo a veces el papel de los Estados Unidos y Europa con respecto a una presidencia que no existe. O sea, vamos a seguir con... Como se decía en la Caracas de alto, vamos a seguir con ese calamar. O sea, de verdad. Vamos a seguir arrastrando ese fardo pesado. Yo entiendo que no se reconozca al dictador. Pero sí hay que reconocer los problemas que tienen los venezolanos, que tiene el país. Siguen migrando y sufriendo en las fronteras. La frontera de México con Estados Unidos. La frontera de Chile con Bolivia. La frontera de Venezuela con Colombia. Y ahí están los venezolanos. Bueno, este niño que murió en aguas. Entonces, el boborote de Maduro. Boborote no, incluso... Hubiera sido un hijo de él, un nieto de él. Un incidente. No, señores. Ese gobierno de Trinidad y Tobago cometió un delito de lesa humanidad. Atacar a una embarcación de civiles desarmados. Los atacaron militarmente. Y murió un niño. Yo no sé cómo la oposición venezolana se puede levantar en la mañana y verse al espejo. Entonces, esa postura ablandenga. Era para que el país estuviera encendido. Pero bueno, también pasó lo del nacional. Pasará. Seguirá esto. No pasa nada. Eso es lo que dice la gente. Aquí no pasa nada. Y aquí no va a pasar nada. No, yo creo que sí puede pasar. Yo creo que sí puede pasar porque hay una esperanza de que pase. Pero por implosión interna del chavismo. Es increíble.